La carrera de Saúl Canelo Álvarez no puede entenderse sin mencionar a su entrenador Edi Reynoso. Cuando el boxeador Tapatío contaba con 14 años de edad, la familia Reynoso entró en la vida del Canelo hace ya 18 años y han sido una pareja que ha alcanzado el éxito a niveles inimaginables. Sin embargo, cuando el Canelo comenzó a ganar títulos y fama, las malas compañías estuvieron cerca de lograr una ruptura entre ambos, pero la fidelidad del Canelo con su entrenador se mantuvo firme y así sigue hasta estos días. Cuando el Canelo comenzó a ganarse un nombre en el medio pugilístico, la prensa especializada, sobre todo en Estados Unidos, le quisieron mover el piso y convencerle de que Edi Reynoso no era lo mejor para su carrera como boxeador profesional. Reynoso, de 46 años, recordó aquellos momentos en el podcast Un Round Más, con el excampeón mexicano Marco Antonio Barrera. Cuando Saúl se empieza a hacer más mediático, sobre todo en Estados Unidos, la gente empieza a decir, necesita que cambie de entrenador y que le pongan a este o al otro, y es cuando el boxeador se empieza a confundir, explicó Reynoso. El Canelo tiene 63 peleas como profesional con 59 triunfos, 2 derrotas, contra Mayweather y Bivol y 2 empates. El Canelo tiene el título de peso super mediano, y es el campeón unificado de la UBA, WBC, UBO, y Fiderring, todos al lado de Edi Reynoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!